Queridas amigas y queridos amigos, con este agradecimiento al eterno, al siempre recordado con profundo cariño, profesor doctor Atilio Aníbal Alterini, que fue el decano que en el año 2008 recibió la idea de generar este programa pensado originalmente para personas del interior de Argentina que quisieran cursar todos los módulos necesarios para ingresar al doctorado, pero también para las personas de los países vecinos que se manifestaban interesadas en ello y que hoy en día estoy viendo aquí en esta grilla de pequeñas figuritas, estoy viendo gente que ha sido estudiante o es estudiante del programa desde Puerto Rico, México, prácticamente toda América Latina, varios países de Europa, varios países de África, predominantemente Angola, la República Popular China, de la que estamos teniendo cada vez más estudiantes, ya en este momento estamos con un número bastante importante de estudiantes de la República Popular China, empezamos con dos grupos nuevos ahora en unos pocos días, y este programa empieza a parecerse a algo como el querido profesor Sixto Sánchez Lauro que nos está acompañando desde Extremadura diría emulando al rey Felipe II, este es un programa en el que no se pone el sol, porque realmente siempre hay un país representado en este programa en el que es de día, en el que brilla el sol, en este momento imagínense, tenemos países en los que son las 3 de la tarde y tenemos países en los que son las 4 de la mañana, ahí estoy viendo a dos hermanos de la República Popular China, donde en este momento son las 5 de la mañana y estará seguramente por amanecer. O sea que, vamos, ese principio de enero del año 2009, ese principio de enero que con el querido doctor Lucas Bettendorf siempre recordamos con un poquito de nostalgia, en que a ambos nos sucedió lo mismo, veníamos caminando a la facultad pensando, por favor, que no venga nadie o que vengan varios, pero por favor que no vengan tres o que no vengan cuatro, porque si vienen tres o cuatro, vamos a tener que abrir todo para tres o cuatro porque no les podemos decir, bueno, no funcionó, vuélvete a Brasil. Y realmente era preferible llegar y no encontrar a nadie y decir, bueno, no funcionó, nos vamos de vacaciones. Cuando empiezo a subir hacia la entrada de profesores de la facultad y el mayordomo, que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, que ya está en el Valhalla desde hace algún tiempo, me grita desde arriba, ¡Che! ¡Esto está lleno de brasileños! Y yo dije, gracias señor, gracias señor. Bueno, y sí, fueron más de 50, la verdad es que a 49 de esos más de 50 yo ya los conocía, y los otros eran amigos de aquellos, y el grupo era solamente de Brasil, pero a la segunda quincena de ese mes de enero del 2009 se hizo presente Chile, se hizo presente Colombia, se hizo presente la Argentina, que entró segunda, porque en el primer grupo no había nadie de Argentina. Y hoy en día estamos hablando de unos 40 países, de todos los continentes, y estamos hablando de una historia de fraternidad, de una historia de encuentros, de cursos en los cuales se han dado un abrazo gente de comunidades judías, con gente de Arabia Saudita, gente de un color con otro color, de unas ideas con otras ideas, de unas religiones con otras religiones. Hemos ido viendo crecer la paz, la amistad, el encuentro, la destrucción de los preconceptos, de los prejuicios a través del conocimiento mutuo, la alegría de vivir en las diferencias, la maravilla de considerar que la diversidad no es algo que hay que soportar, que hay que tolerar, porque no hay más remedio, sino que la diversidad es algo maravilloso, algo hermoso, algo formidable, algo que genera satisfacción y que abre ventanas al futuro. Esto es lo que hemos venido viendo con una sonrisa, cometiendo errores, todo el tiempo cometiendo errores, recién hasta me salió mal el PowerPoint de entrada, cometiendo errores todo el tiempo, somos seres humanos, nos equivocamos, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo cada día. Pusimos aquí atrás, hace algunos años, con Gustavo Ferreira, nos acordábamos, por un lado, por la canción de Serrat, pero por otro lado, del poema de Machado, y decíamos, sí, la verdad que lo nuestro ha sido hacer camino al andar, ha sido hacer camino al andar, ha sido, como dice, le gusta decir a Enrique del Persio, correr como corre el correcaminos, que no mira si tiene piso, corre y después mira si había piso o no había piso abajo. Hemos hecho esto tantas veces ya a lo largo de estos años, nos hemos tirado a cosas que realmente decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se hace? Bueno, no importa, lo vamos a hacer, adelante. Y creo que hay un antes y un después de este periodo, porque este periodo fue muy particular. Hoy, junto con el profesor Anitua, que ahí está acompañándonos, junto con la profesora Isabel González Nieves, siempre tan querida, junto con la profesora Andrea Gastrón, junto con varios de los profesores y profesoras que hoy están acá en este momento acompañándonos, hemos emocionante, allí estaba el profesor Juan Pablo Alonso, el profesor Sandro Olaza Pallero, el profesor Jorge Rogero, el profesor Ezequiel Abásolo, la profesora Natalia Stringini. ¿Y qué vivimos hoy? La primera entrega de certificados en mano, junto con la que tuvimos al terminar la primera quincena también, las primeras entregas de los certificados en mano, después de dos años. Hace dos años que los certificados se enviaban por vía electrónica. Hoy pasaron nuestros queridos seis estudiantes, que estaban, como también sucedió en la primera quincena, con quienes estaban entonces, y les entregamos en mano el certificado. En este periodo, hemos, gracias a ustedes, y gracias a la fuerza que han puesto, y gracias al coraje de quienes han viajado, algunos, como aquí la veo, a Emma, a Mindy, se enfermaron, se contagiaron en el camino, pero igual ahí están, y se las ve con toda la energía, y otros no se contagiaron, como Joao Pinto, porque ni el coronavirus lo quiere, pero lo cierto es que volvimos, 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 me falta el carajo, volvimos, 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 volvimos en nombre de todas nuestras hermanas y hermanos que no pudieron llegar, volvimos en nombre de las 20 personas estudiantes del programa, y de todas las otras personas, docentes, el querido George Hallet, el vendedor de los libros, en la entrada, en el nombre de todas las personas que se quedaron a lo largo de estos dos años, víctimas de esta peste maldita, directa o indirectamente. Volvimos por cada una y por cada uno de ellos, y vamos a seguir comprometiéndonos, vamos a seguir con toda la fuerza que Dios, a quienes creemos en Dios, y lo que sea para quienes crean en cualquier otra cosa, nos pueda dar. Vamos a seguir, por ustedes, por la ciencia jurídica, por el futuro de una humanidad mejor, y por todas las personas que soñaban con el doctorado y no lo pudieron obtener. Tenemos un compromiso en cada una de nosotras, y tenemos que honrarlo. Así que empezamos con este periodo, el nuevo periodo de nuestro programa. Y hemos seleccionado, como siempre ustedes saben que esta selección se hace de una manera estrictamente democrática, por mayoría democrática, yo voto, soy el único que vota, pero es absolutamente democrático, y las personas que han sido elegidas para representar a nuestro estudiantado, son quienes ahora van a dirigirnos la palabra. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra desde Brasil, ¡Clemilda, no vais de cena! ¡Active su micrófono y adelante! Buenas tardes para los profesores, buenas tardes para los compañeros que conocí en el curso de doctorado, y todos los demás que están presentes en este acto lindo de encerramiento. Primero, pido disculpas por el español, no sé muy bien, y prometo que en las oportunidades próximas de mejorar el español. Voy a intentar por tuño. Quiero decir que es muy, muy placer estar aquí en este día lindo, para compartir con ustedes mi experiencia, tanto de mi vida como de mi doctorado. Quiero agradecer al profesor Ricardo por esta hermosa oportunidad de hablar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias también a todos los maestros y maestras que tuvieron el placer de conocer el curso, que contribuyeron mucho, mucho con sus conocimientos para todos nosotros. Soy muy grata a todos. Entonces, voy a compartir un poquito de mi vida con ustedes. Soy una joven abogada, tengo apenas cuatro años de abogacía, y entonces estoy en el inicio de mi carrera aún. Solo que siento que... Yo nací para defender los otros. Eso siempre hizo parte de mi vida. Soy una persona muy simple. Vine de una familia muy humilde. Tive una infancia muy pobre, muy difícil. Pero desafiando un sistema en busca de una vida mejor, a través de la educación. Yo nací en el interior de Rondonia, norte del Brasil, y mis padres eran agricultores. Entonces, desde muy pequeña, yo tuve que trabajar en roza, junto con mis padres. Tengo seis años cuando iba a la lavoura con mis padres. Y eso me orgulha mucho. Pero mi mayor sueño, mi mayor deseo era estudiar y salir de aquella situación que no me agradaba nada. Y con todas las dificultades, fui en busca de tu conocimiento. Y toda mi vida, siempre sonhei en ser abogada. Recuerdo que desde criança, desde hija, muy pequeña, cuando iba a cualificar en revistas, formularios, yo siempre colocaba mi profesión como abogada. Era una criancita, hija. Ya me sentía una abogada. Entonces, en 2017, yo realicé mi sueño, que fue abogacía, con muy orgullo. Pero yo no quería parar solo en abogacía. Entonces, cuando conocí UBA, a través de investigación en la internet, yo quería hacer maestría, doutorado. Entonces, de primer momento, cuando conocí UBA, me encanté. Me encanté con el curso, con el sistema. Y en julio de 2021, em julio de 2021, em julio, concluí dos módulos. Y en septiembre, más un módulo. Y en enero, ahora, concluí el doutorado. Entonces, UBA, para mí, fue increíble. Increíble, increíble. Yo hablo con el mayor orgullo, el mayor cariño que tengo de UBA. En principio, tuve miedo, como, ¿no? A gente ve muchas cosas, por ser una institución extranjera. Tuve miedo. Medo de me sentir sola, ¿no? No saber español. Pero yo estaba equivocada. Pero yo estaba equivocada. Porque UBA fue mi mayor escolha de mi vida. Para mí, UBA fue maravillosa. Tengo mucho, mucho orgullo de tener concluído los cuatro módulos del doutorado en Derecho Laboral, que es mi área que amo de paixón. Entonces, los profesores, muy queridos, muy atentos, transmitiendo tus conocimientos con muy cariño para todos los cursantes. Los compañeros también, siempre apoyando uno al otro mutuamente. Estoy inmensamente agradecida por todo lo que viví en UBA en estos últimos seis meses. Tengo dos sentimientos en este momento de despedida. Uno de ellos es que el curso terminó, cerro más una fase de mi vida, que es concluir el doutorado, el módulo. Y otra es porque no voy más asistir la clase, que yo amo la clase del doutorado con los maestros. Y mi sentimiento que trago en este momento es gratidión. Gratidión a todo lo que viví en los últimos seis meses. Y muchas gracias por todo lo que viví en este momento. Gracias. Bueno, gracias a ti, querida Clemilda. Quiero aclarar una cosa. No está prohibido venir a los cursos una vez que uno termina los módulos. No es que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a dar orden al personal de seguridad y que no te admita en la facultad. Ahí yo la veo, por ejemplo, a la querida profesora doctora Tania Mota de Oliveira. Ella hace rato ya que se doctoró, fue la primera doctora egresada de nuestro programa, también en el área de Derecho Laboral, como tú. Y además hace rato que es profesora del programa. Y también, dicho sea de paso, se recibió en Girona en el máster hace rato y también ha dado clases en Girona y demás. Pero hay una cosa, por ejemplo, la doctora Tania Mota no hizo 360 horas. Debe haber hecho 1800 horas, más o menos de curso, porque una vez que ya estaba con la tesis doctoral presentada y todo, seguía cursando, seguía cursando. De hecho, empezamos a pensar si realmente no había algún tipo de patología. Lo consultamos con especialistas, médicos y demás. Nos dijeron que era preocupante. Pero yo creo que Tania no me extrañaría encontrármela todavía en algún curso. Tenemos gente que ha cursado, que ha terminado varias áreas. Tenemos gente que ha terminado en el área de Derecho Penal. Acá tenemos algunas personas que están acá en este momento, que terminaron en un área y me dijeron, Ricardo, pero ¿hay algún problema en que yo también haga el módulo 3 de otra área? No, no hay ningún problema. Yo ya terminé en penal, ahora quiero hacer en constitucional. Y después es muy común, por ejemplo, y tenemos en este caso un caso de una querida hermana que nos está en este momento acompañando, que me dice, yo estoy en tal área, pero me interesa en esta materia ver el enfoque desde tal otra área. Y eso me parece espectacular. Y eso es una posibilidad, o sea, se puede volver. Además hay otra cosa, hay mil razones para volver. Hay mil razones para volver. Me estoy sintiendo un poco Juan Luis Guerra con esto de mil razones, mil razones para amarte, son mil razones para volverte. Hay mil razones para volver. Por ejemplo, entrevistarse con la directora o director de tesis. Consultar de manera directa libros en la muy surtida biblioteca de la facultad, que es tuya, por cierto. Hacer investigación aquí, tomar contacto con otros compañeros o compañeras, dar una conferencia en la facultad, cosa que se puede hacer en cualquier momento. O sea, hay muchísimas razones para volver y para seguir volviendo. Y en la medida en que esta maldita enfermedad se vaya yendo, que con un poco de suerte y viento a favor se va, se vaya yendo o se vaya convirtiendo en algo con lo que se puede convivir sin mayor escándalo. Espero que vuelva a tener el placer que como los otros colegas y las otras colegas solíamos tener, de repente encontrarnos los y encontrarnos las. O sea, de repente un día estar en el Departamento de Ciencias Sociales y que de repente las becarias digan, Ricardo, hay una persona que te está buscando y que, bueno, que tiene un acento de otro país o que habla portugués o una cosa así. Y esto es muy lindo. Bueno, no solamente es lindo porque traen regalos, lo cual ya de por sí sería lindo, sino que además porque, vamos, es una maravilla verles cuando vienen y demás y salimos a comer y demás, por supuesto pagan ustedes, y todo ese tipo de cosas. Y realmente, ojalá que todo eso vuelva. Así que vuelvan, no se vayan, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Y ahora, desde la hermosa República del Ecuador, José Rodas Serrano nos dirige la palabra. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, doctor Ricardo, profesores. Muy contento y a la vez honrado por la oportunidad de permitirme, por parte del doctor Ricardo, decir unas palabras. Y en la clausura del programa de verano, también estoy terminando el cuarto módulo. Significa para mí un verdadero placer comparecer en este acto. Estas palabras van llenas de sentimientos entrelazados, afecto, respeto y compañerismo. En realidad, me siento feliz por haber culminado los cuatro módulos intensivos de doctorado en esta prestigiosa casa de estudios como es la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, algo nostálgico, pues cerramos una etapa muy importante de nuestras vidas, sin importar en verdad que nos motivó a elegir la Universidad de Buenos Aires para continuar en nuestra formación como profesionales. Para muchos, como dijo el maestro Ricardo Rabinovich, les impulsó estudiar, formarse, aprender o una meta personal, una meta económica o el amor por el conocimiento, la ciencia y la investigación. A pesar de aquello, fueron aproximadamente dos años que nos tomó culminar esta etapa importante, aunque nos falta la principal. En este tiempo, con esfuerzo asistimos a clases y elaboramos trabajos de criterio propio, cultivando amistades, dejando de lado las fronteras por esta maravillosa oportunidad de preparación y estudio, tratando de alcanzar buenas calificaciones mediante análisis de entendimiento e investigaciones propias, incluso a manejar herramientas científicas en nuestro diario vivir. Sin duda, acumulamos inolvidables momentos que, dicho sea de paso, fueron posibles por la herramienta tecnológica que hoy nos une, por la difícil situación mundial que pasamos por el COVID-19. Esto no fue un impedimento para experimentar el conocimiento de nuestros apreciados maestros y profesores, para quienes da el agradecimiento imperecedero por su tiempo, su paciencia y su indiscutible don de gentes, que ratifica que la educación es el ámbito más importante para el desarrollo de nuestros países, a los que Dios mediante nos permita aportar con un granito de arena. Este agradecimiento también va al personal administrativo, ya que sin ellos, su organización, tampoco nada de esto fuese posible, aunque no los vemos. Nos faltan etapas o fases, un proyecto de tesis, su elaboración, aprobación, la defensa de la misma. Les deseo a todos éxitos, pero sobre todo salud, que hoy por hoy es el bien jurídico más preciado. Y así poder continuar en este camino a la excelencia. Aún así nos llevamos ya el buen nombre y la buena labor que presta la Universidad de Buenos Aires al mundo, destacándose por su inclusión con igualdad de oportunidades para todos. La educación jamás acaba con la entrega de un título. La misma ha sido y será el camino del aprendizaje, dominándonos a estar siempre dispuestos y perceptivos a cada momento para no perdernos nada, peor aún las mejores enseñanzas que pueden marcar nuestras vidas. Hemos realizado esfuerzos grandes por perseguir este anhelo, pero nada hubiese sido posible sin nuestros pilares fundamentales, como son nuestras familias, atrás de nosotros y en nuestros hogares, que incluso dejando situaciones personales, estuvieron con nosotros en pos de nuestro anhelo. Muchos venimos, en especial este servidor de lugares donde las oportunidades de triunfo son muy limitadas o casi nulas, pero insisto a ustedes, si es el caso a levantarse, no dejarse caer y seguir en pie de lucha por nuestras metas, nuestros ideales en búsqueda de una verdadera justicia en todo ámbito. Para terminar, mis deseos de suerte y que lo aprendido, el conocimiento, la sabiduría, pero sobre todo la humildad, nos acompañe en cada decisión hasta culminar nuestra meta. Es así que pido a ustedes un fuerte aplauso en mi caso a los profesores en esta mítica universidad. Pido un aplauso por el doctor Ricardo Rabinovich, para el profesor Ignacio Tedesco, Natalia Barbero, Daniel Rafecas, José María Pérez Collados, Damián González Salsberg, Wilson Alves de Sousa, Agustín París, Flavia Piovesant, Noemir Empel, Iñaki Anitua, Andrea Laura Gastrón, Nancy Cardinox, Gabriela Scataglini, y la doctora Isabel González, y a todos los que forman parte de las áreas penal, civil, constitucional y laboral, y por seguir siendo parte de nuestra educación en las etapas faltantes como nuestros guías. No olvidemos la frase de Nelson Mandela, que dice así, la educación es el gran motor de crecimiento personal, y es a través de ella, como la hija de un campesino, puede convertirse en médico, el hijo de un minero en geólogo, o el hijo de un agricultor en agrónomo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, José. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu cariño, y creo que has dicho muchas verdades, y hay dos que voy a recoger. La primera, nos has descubierto, nos has descubierto. Nuestro programa es una trampa. Nuestro programa es una trampa. Es una trampa que te atrapa y no te larga nunca más. La Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es como esas plantas atrapamoscas. Una vez que te atrapa, no te vas nunca más en tu vida. Hay gente que dice, bueno, vamos a ver, iré allí, recibiré mi título de doctor, luego me voy, nunca más paso por ese lugar. No vas a poder, no vas a poder. Preguntales a las personas que están acá mirando en este momento, que cursaron exactamente igual que tú, que luego se doctoraron y que ahora son profesoras y profesores del programa. O acaso no es así, profesora Isabel Jimena, que me está escuchando. O acaso no es así, profesor Enrique Morales, que me está escuchando. Y tantos otros profesores y profesoras que están acá. O no es así, profesora Tania Mota de Oliveira, que me está escuchando. ¿Cuántos ejemplos hay ya de gente que un día dijo palabras como las tuyas y ahora nos honran, nos enorgullecen y nos encantan como profesoras y profesores de este programa? Esto es una trampa, nos has descubierto, nos declaramos culpables. Y la segunda cosa que quería destacar, la segunda gran verdad de todas las verdades que dijiste, es que esto es algo familiar. Cuando volvemos a la vida que teníamos antes, por lo menos será un poco parecida, usaremos mascarillas y esas cosas, en lugar del abrazo haremos el puñito y esas cosas así. Pero cuando volvamos a algo parecido a lo anterior, hay una costumbre que hemos tenido a lo largo de estos 14 años en los actos de entrega de los certificados. Cuando hay, cuando hay, cuando quien recibe el certificado está con su familia, que lo ha acompañado, su esposo, su esposa, su compañero, su compañera, sus hijos, le entregamos el certificado a los hijos o al compañero o compañera para que se lo dé a quien lo recibe. No lo entregamos nosotros directamente. Lo entrega la compañera, el compañero, la hija, el hijo, la madre, el padre, entregan el certificado. Porque esto es algo familiar. Y si no se tiene el apoyo, si no se tiene el apoyo de la persona o las personas con las que convives, es muy difícil, muy difícil llegar. No sé si es imposible, pero es muy difícil llegar. Debo reconocer que a lo largo de estos 14 años ya recomendé en dos oportunidades con aceptación por parte de las destinatarias el divorcio. En dos casos de machismos graves de los respectivos maridos, que es una de las muchas variantes que tiene la imbecilidad, y que evidentemente hacían que para estas brillantes estudiantes llevar adelante el doctorado fuera una verdadera misión de Hércules. Entonces, bueno, en esos casos, si hay que pensar entre el doctorado y un marido imbécil, pues eliges el doctorado. No cabe la menor duda. Y por suerte lo hicieron y ya están. Una está doctorada, la otra está doctorándose. Pero me parece muy bien. Entonces, gracias José. Y desde la hermanísima República Oriental del Uruguay, capital internacional del mate y el termo bajo el brazo, nos dirige la palabra nuestra queridísima y entrañable Ema Farías. Adelante, adelante Ema. Muchas gracias profesor. Bueno, es un día re emocionante. Son muchas cosas juntas. Acabo de terminar la clase. La última clase fue todo muy rápido, como con Cleo. En seis meses estamos acá. Es como increíble. Bueno, estimados y estimadas, antes que nada, lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor justamente a Ricardo Rabinovich Bergman la posibilidad y el honor que es poder despedirme de todos ustedes, tras haber culminado los cuatro módulos en este maravilloso centro de estudios. Recuerdo el día en el que el profesor Rabinovich me comunicó que estaba admitida en el programa. Lloré. Y como les comentaba ayer a mis compañeros del curso que me tocó ahora, que es un grupo divino que conocí, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y no es broma, realmente fue uno de los momentos, por muchas cosas, por muchas cosas personales y por otras, de los momentos más felices de mi vida. Una socióloga se animó a presentarse a uno de los mejores doctorados del mundo en derecho. Mis colegas estaban perplejos, no me lo creían, porque decían, ¿por qué te presentaste en la UBA en Facultad de Derecho y no Ciencias Sociales? Y porque me gusta el derecho, porque me gustan las sociologías jurídicas. Pasé gran parte de mi vida enseñando, dedicada a la docencia en la Facultad de Derecho, y también he realizado la mayor parte de mi trabajo de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Y bueno, estoy convencida, más que nunca lo supe cuando elegí trabajar en la Facultad de Derecho, cuando me fui de sociales. Y que el derecho, justamente, es mucho más que un conjunto de normas, es un producto social, histórico, afectivo, cultural, que debe analizarse interdisciplinariamente. Me cansé, realmente, de ver que en el grado, las clases de grado, de mi facultad, las Ciencias Sociales se agrupan en los primeros años, cuando son tan necesarias en todos los tramos de la carrera, especialmente en los últimos años. Es como decir, bueno, ponemos las Ciencias Sociales del primer año, quedamos bien y ya está, y después no se sigue trabajando. Eso me cansó. Este doctorado me brinda herramientas como docente imprescindibles para establecer un diálogo con las materias dogmáticas y ser una mejor docente e investigadora. Quiero agradecer a los docentes que tuve el increíble honor de conocer que muchas están acá, gracias a este programa. No los voy a nombrar como se animó José, porque son muchos y todos han dejado distintas huellas en mi vida, además de nuevos conocimientos. Y fundamentalmente son ejemplos de cómo practicar la docencia. La docencia con mayúsculas. No hay caso. Los más grandes son los más humildes y los más generosos. Aquellos que son narcisistas y egocéntricos, que conocemos muchos en todas las facultades, en todas las universidades, serán brillantes investigadores, escritores, pero docentes no son buenos docentes. La docencia es un proceso de mutuo aprendizaje, y lo comprobé con cada uno de quienes conocí en este medio año que llevo en la UBA, y que espero llevar más, toda la vida, como decía Ricardo. La UBA es una comunidad de afectos, pero con excelencia académica. Quien dijo que no es posible eso, no conoce al plantel docente de este programa ni a la UBA, ni a sus estudiantes. Estos últimos años estuvieron atravesados, ahora pasando a algún tema más crudo, estuvieron atravesados por una de las peores crisis que hemos vivido como civilización, y que hemos padecido todos quienes estamos aquí reunidos. Una pandemia inesperada, que nos golpeó de distintas maneras. Tenemos docentes y estudiantes fallecidos. Otros hemos padecido la enfermedad, pero estamos aquí presentes, y es una bendición. Pero no puedo dejar de pensar en las secuelas que esta peste ha dejado en la enseñanza en todo el mundo. Somos privilegiados. Pudimos suplir con el Zoom, y bueno, y los WhatsApp, y esas cosas, en gran medida nuestros encuentros. Pero ¿cuántos países no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información, ni de la comunicación, o ni siquiera tienen electricidad? Somos testigos de esa realidad, que no sabemos qué consecuencias tendrán en el futuro, en el futuro de los alumnos. Creo que esta situación nos compromete, aún más, como operadores jurídicos o estudiosos del derecho, a luchar por una sociedad más justa, por un cambio en el derecho, para que éste sea más abarcativo, que esté al servicio de la población más vulnerable. Debemos luchar por una verdadera justicia social. La pandemia evidenció, aún más, las grandes inequidades que existen en nuestras sociedades. Y desde el derecho podemos y debemos, denunciarlas y proponer cambios para vivir en un mundo mejor. Lo mismo sucede con la naturaleza, que es mi tema, ojalá sea mi tema de tesis. ¿Estamos al borde de un colapso ambiental? ¿Qué respuestas podemos dar desde el derecho a esta crisis en la que está comprometida la vida de animales humanos y no humanos y de la tierra misma? ¿Permaneceremos indiferentes o desde nuestros lugares como académicos nos comprometeremos a modificar la realidad para salvar nuestra madre tierra? Otro de los temas que marcaron mi pasaje por las clases de la UBA, algunas presenciales en los primeros días de enero, y muchas a distancia, es el tema de los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Como dice nuestro querido director Rabinovich, somos una universidad que abarca a todos los continentes, por lo que me gusta pensar, o sentí pensar, como me gusta decir a mí, los derechos humanos desde todos los sures globales de nuestro planeta. No hablar solo de Latinoamérica. Trabajar en eso es otro compromiso que debemos asumir como institución y como personas. Empezar a mirar el derecho desde nuestras realidades, especialmente los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, por supuesto. Tenemos muchos pensadores en nuestros sures que son geniales, y no hablo de olvidarme del pensamiento clásico, recordando que está además el profesor Sisto, excelente profesor Sisto, el pensamiento clásico y eurocéntrico. Lo que propongo es un diálogo de saberes. En realidad el diálogo en los tiempos que corren es la única salida a un mundo egoísta, paternalista y colonialista. Mientras yo estoy hablando acá, me solidarizo con mis hermanas uruguayas, y lo digo muy emocionada, que están marchando a una cuadra de mi casa por el 18 de julio, diciéndole basta a la violencia, a partir de un hecho muy triste que sucedió la semana pasada. Así que estoy con mi color violeta, y también con ellas me comprometo a seguir luchando, hasta que no haya más ningún cuerpo feminizado que sea atacado o menospreciado por cuestiones de género. Agradezco profundamente ser parte de esta gran familia solidaria que es la UBA, a la cual, si me permiten, pienso estar ligada de por vida. Ya nos dijo que sí, Ricardo. Un gracias inmenso a todas las hermosas personas que conocí, tanto como funcionarios, como compañeros de curso, con muchas de las cuales hoy podemos decir que somos amigues, y hay varias acá. y que espero poder abrazar en algún momento, como pude hacerlo con algunos en los primeros días de enero. Gracias UBA, me has hecho una persona mejor. Viva la Universidad de Buenos Aires. Viva. Muchísimas gracias, querida Ema. Muchísimas, muchísimas gracias. Como sabrás, nuestro programa y nuestra casa tienen un compromiso inclaudicable y permanente con la defensa de la dignidad de las personas y con la defensa de los derechos humanos. Es absolutamente impensable desde el punto de vista que en general compartimos las profesoras y profesores y la comunidad de esta casa. Es impensable cualquier actitud frente a la violencia y la violencia de género como una forma muy particular de violencia, como no sea la actitud de el total y absoluto rechazo. Y no se puede menos que gritar ese rechazo y salir a la calle y marchar y decir no lo vamos a soportar. No lo vamos a soportar. Frente a la agresión a una mujer, somos todas mujeres. Somos todas mujeres, somos todas mujeres y nadie nos toca un pelo. Y nadie nos toca un pelo. Y todas nosotras somos mujeres y nadie nos toca un pelo. Y en esto sabés que nuestro programa tiene una posición tomada. Absolutamente. Nosotros tenemos una enorme amplitud y diversidad de pensamientos, de ideas. Aquí estoy viendo a queridos y queridas colegas, amigas y amigos entrañables de años y años que venimos discutiendo sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones ideológicas, sobre cuestiones económicas. Cuestiones económicas con la doctora Isabel González Nieves no se puede discutir porque sabe muchísimo más. O sea que ahí no me voy a poner a discutir. Pero que a veces no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Aunque puso a Marx en la tapa de un libro. Esto ya es una cosa notable. Pero bueno. Lo cierto es que vivimos en la diferencia de pensamiento, pero hay límites. Hay límites. Hay límites. Hay límites. Hay cosas que no se pueden tolerar. Así que nuestra solidaridad. Y quiero decirte que nos están descubriendo aquí en una exposición tras otra, porque ahí hay otra trampa que acabas de descubrir y de poner en evidencia de una manera muy descarnada, muy cruda. Que en realidad, esta es una confabulación donde nos hemos juntado aquí el profesor Anitua, el profesor Sánchez Lauro, la profesora Biagi, la profesora Gastrón y la profesora Cardinó, que las dos te estaban escuchando porque son grandes sociólogas, te estaban escuchando con mucha atención cuando hablabas recién desde la óptica sociológica. Y ahora nos hemos juntado en una confabulación secreta que apunta a lo siguiente. Somos nosotras las que aprendemos de ustedes. Y hemos convocado la presencia de ustedes desde los cuatro continentes o los cinco continentes y desde 40 países para sacarles el jugo, para aprender de ustedes, para aprender de ustedes. Tenemos gente que viene de África. Hombre, ¿cómo hemos aprendido de África? Tenemos gente que viene de China. ¿Cómo hemos aprendido de China? ¿Cómo hemos aprendido de la cultura local de cada país? De las maneras de ver las cosas, de las cosmovisiones. Esta es la verdad. Ustedes creen que vienen a aprender de nosotras y somos nosotras las que aprendemos de ustedes. Pero ya veo que nos están descubriendo todas las tramoyas. Voy a andar con más cuidado. Tenemos que disimular mejor. Se están dando cuenta de todo. Se están dando cuenta de todo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que disimular mejor. Desde la hermana República de Colombia nos dirige la palabra nuestro querido amigo Luis Eduardo Aldana, que ahora cuando termina la reunión se va a posar para un cuadro de Jesucristo. Adelante Luis Eduardo, toma la palabra. Perdón, te desactivé yo. De vuelta. Activa audio. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un gusto, profesor, profesores, compañeros. Nada, esto es un honor. Y venir escuchándolos ha sido impresionante. Para mí es bellísimo. Es bellísimo. Como bellísimo fue, ya se enterarán por ahí, profesor Ricardo, ya se enterará cómo terminamos este último curso. Esa unión que fue este grupo, un grupo muy especial, muy, muy especial. Ya le contarán. Pero bueno, más que la evidente nostalgia que me da el hecho de estar cerrando estos cursos, la compañía que nos han dado, esa cercanía que hemos logrado a pesar de la distancia, bueno, no dejo de estar agradecido, muy, muy, muy agradecido. No sabía ni cómo empezar. Escribí unas palabras y las vi muy largas, ahora las veo muy cortas. No sé, no voy a pasar los 10 minutos, lo respeto, voy a respetarlos. Pero bueno, qué bellísimo. Esto es bellísimo cada día que ha pasado en estas dos semanas, los que estamos en estos cursos, los que llevan un poco más, los que hemos venido de antes. Pero estas han sido muy especiales. Por la cercanía, por cómo se ven los lazos, que se veían invisibles, cómo se hacen evidentes de un momento a otro, dialogando, escuchándolos, sabiendo lo diferentes que somos, pero lo mucho que nos parecemos. Creo que esta es una manera de resumir a Latinoamérica. Nos caracterizamos por esa diversidad, por los colores, por los acentos, pero nos parecemos en todo. Bueno, hoy estaba muy emocionado escuchando los acentos. Estaba encantado escucharlos a todos, tan distintos, todos, desde el Ecuador, los compañeros de Brasil. Es exótico, pero es bellísimo y es emocionante. A eso añadenle que el profesor Ricardo y el profesor Iñaki, escuchamos catalán, escuchamos italian, escuchamos francés. No, esto solo se puede ir acá, en la UBA. Las barreras no existen. Las barreras las deshacemos. Pero bueno, como les decía, no sabía cómo empezar, sino agradeciendo, ¿cierto? ¿Cómo más? Quiero decirles que estos han sido días maravillosos en los que creo que todos hemos podido evidenciar cuán cerca estamos a pesar de los cientos y a veces miles de kilómetros que nos separan en esta América. Estamos cerca porque compartimos propósitos, en especial el propósito de obtener un título, ¿no? Como es el de el doctorado en una universidad, en una casa de estudios como la UBA, que no solo nos hace sentir orgullosos, sino que en serio nos da felicidad. Yo lo siento así. Me regalan felicidad. Como me regala felicidad a mi familia. Así lo siento. Bueno, lo que en sí mismo, ese sueño de obtener un doctorado, parece que a veces no se excede, ¿cierto? El reto parece grande, a veces más grande que nosotros, pero escucharlos a todos, a los compañeros, a los profesores, escuchar su experiencia de éxito, escuchar lo que piensan, lo que no compartimos. Eso es la esperanza. Llena el alma y motiva para continuar, para terminar esto y para decir, sí, puedo. Y ya me veo, me veo recibiendo ese certificado, ese gran premio. Y ojalá, ojalá sean mis hijos los que lo den, sean mis hijos los que me lo pasen. Algunos los conocieron, por ahí pasaban cuando estábamos en clase. Bueno, este reto nos excede y esto parece un poco individualista, hasta egoísta, ¿no? Pero al final ese sueño es el de crecer y ser mejores, ¿no? Ese es nuestro propósito en la vida, siempre. Pero también lo es el propósito de aportarle a los demás. No solo a los, a los de la familia, a los más cercanos, que evidentemente, pues el amor no nos dejará otra cosa, sino desearles lo mejor y hacer por ellos lo mejor. Sino también hacer lo mejor por nuestras comunidades, por nuestros países y por esta Latinoamérica bella que sin duda conformamos. Estos días, creo yo, nos han dejado casi que evidente, ostensible, que también nos unen unos propósitos muy claros. La justicia, hacer países más justos, la desigualdad, luchar contra la desigualdad. La violencia, como lo hablamos hace un rato en clase, es común a todos, quizás en algunos países más, en algunos países menos, pero a todos nos llega. Y todos hemos sufrido y todos hemos, creo que nos hemos visto dañados o perjudicados en algún momento por ella. Pero les decía yo en la clase que quizás lo digo como una persona que ha sufrido de la violencia en un país exageradamente violento. Bueno, es autológico decir exageradamente violento, ¿no? Pero bueno, les decía yo que el perdón es la manera en que se cura el alma y la única salida que veo a la violencia. Cuando me agreden, perdonar, no esperar que me piden perdón. Y en eso espero que la historia de mi país sea un ejemplo. Y bueno, que todos logremos ese propósito de eliminar la violencia. También nos une otro propósito muy evidente y más con el pasar de los días escuchando a los compañeros. Y es hacer realidad los sueños, perdón, los derechos de las personas. Que montones de instrumentos internacionales, nacionales, les otorgan derechos, pero que en realidad no tienen cómo ejercerlos. Porque son todos esos problemas que les menciono, los que nos hacen una sociedad común. Son problemas comunes y nos hacen una misma sociedad, la sociedad latinoamericana. Y por supuesto, como les contaba ahorita, esa diversidad tan bella que también nos une. Como les dije, fue bellísimo escuchar tantos acentos, tantas maneras de pensar. Incluso qué bello fue no estar de acuerdo. Es imposible no disfrutar de la experiencia de escuchar al otro diciéndome, no te creo, no estoy de acuerdo, no me parece. Y al siguiente minuto, estar sintonizados con el mismo propósito y los mismos sueños. Pero bueno, qué bello fue escuchar esos acentos, qué bello fue escuchar esos idiomas. Es siempre bello compartir con el diferente, con el que me aporta algo más de lo que puedo pensar yo mismo. Todos tenemos la razón desde nuestro propio punto de vista, ¿cierto? Pero escuchar al otro, eso es más que tener la razón, es hacer la realidad, es crear verdades. Bueno, no podía terminar sin doles muchas gracias a todos y por tanto. A los compañeros que hicieron posible y a los que debo también toda mi admiración, grandes, son grandes, capos dirían por acá. Bueno, quiero mencionar a alguien, a algunas personas, discúlpeme que no los nombré a todos, pero pues no termino nunca. Yo agradecería a Boris por esa activa gestión en hacernos partícipes de los diálogos del sur. Por supuesto, al personal administrativo que, como decía José, no los vemos, pero ahí están y sin ellos esto sería imposible. A los profesores, voy a decirlos, Noemí, Natalia, Isabel, Iñaki. Y sé que de los demás grupos, de las demás áreas, estarán tan encantados como estamos nosotros en el área penal con esos increíbles profesores que hemos tenido el placer y el honor de escuchar, ver, tener el correo electrónico, no los olviden. Bueno, gracias a nuestro emérito, director Ricardo, por sacar ese tiempo siempre, no sabemos de dónde, no, para atender todo, desde las preguntas más despistadas hasta las necesidades más elementales en esta comunidad académica. Y bueno, no hubiera sido posible sin cada uno de ustedes, así que a ustedes gracias por estos bellos y maravillosos días. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Qué manejo del tiempo, por otra parte. 9.46. Felicitaciones. Muchísimas gracias. No podía dejar de pensar, bueno, todavía nos quedan un par de acentos, así que presta atención que todavía nos quedan un par de acentos más. Qué lindo lo que dijiste de los acentos. Este es un verdadero festival de acentos, realmente. Qué lindo lo que dijiste de los acentos. Qué bien dicho. Me has dejado con una curiosidad lacerante sobre cómo terminó. Estoy, apenas finalice esta reunión, me voy a comunicar con Isabel Jimena para enterarme cómo terminó el grupo. Por qué dijiste, ya se va a enterar cómo terminó el grupo. Quiero enterarme urgentemente. Quiero hacer notar con lo que decías de los acentos y de las discusiones y de no estar de acuerdo. Igual ser amigos, al contrario, ser más amigos cuando no se está de acuerdo. En última instancia, Latinoamérica es, sobre todo Sudamérica, es la gran generadora de una de las más extraordinarias herramientas de eliminación de prejuicios que existen. El café. El café. Fíjate que no hay prejuicio que resista sentarse a tomar un café con el otro. No hay prejuicio que resista a que te sientes a tomar un cafecito con aquella persona a la que discriminas. O que pertenece al grupo que discriminas. Yo creo que el café, en el cual, por cierto, Sudamérica, no tanto Argentina realmente, pero sí varios países, el tuyo muy especialmente, Brasil, Ecuador, Venezuela, etc. Perú tiene café también, y muchos otros países también. El café, a mí me parece que, una vez me preguntaron, ¿qué pondrías en una bandera del mundo? ¿Qué pondrías en una bandera universal? No tengo la menor duda, un pocillo de café. Un pocillo de café. No tengo la menor duda, un pocillo de café. Porque no existe prejuicio que sobreviva después de que uno se sienta a tomar un café con el otro. Así que, me parece que Latinoamérica, de otras cosas, tiene que estar orgullosa de ser la gran productora de café. Y quería hacerte notar, en base a lo que comentaste de Colombia, que nuestro programa ha estado presente, a través de sus docentes, en el proceso de paz de Colombia, donde hemos sido varias y varios los docentes que nos hemos encontrado en el proceso de paz de Colombia. De la misma manera que nuestro programa ha estado presente en las elecciones de muchos de nuestros países, donde ha habido docentes que han sido invitados como observadores de las elecciones, y en muchos casos esa invitación se ha vinculado justamente con el programa. O sea, han sido propiamente alumnas y alumnos del programa, ejerciendo funciones políticas o de la magistratura electoral, quienes han invitado a docentes del programa a actuar como observadores internacionales, de elecciones y de procesos de paz. O sea, que este programa, además, tiene eso, que es notable, porque yo no sé cuántos otros programas tienen la cantidad de participaciones que nuestro programa ha tenido en este tipo de cuestiones, lo cual realmente nos honra muchísimo. Así que muchísimas gracias, querido Luis Eduardo, y acto seguido nos vamos a la querida, querida República de Chile, y vamos a escuchar desde allí, recién llegada a Chile, por otra parte desde Argentina, recién llegada después de haber vencido al coronavirus adquirido en la República Argentina, a nuestra queridísima hermana Mindy Fuentes Jara. Adelante, Mindy. Muchas gracias, doctor Ricardo Rabinolk-Segman, por esta oportunidad de darles un saludo desde Chile, venciendo el coronavirus, porque me entregaron mi PCR tomado, al llegar a Chile, un PCR gratuito, que me tuvo todo el día en ascuas, y es negativo, por lo tanto lo vencí, lo vencí, y agradezco mucho esta instancia, donde qué me queda por decir, mis compañeras y compañeros han dicho discursos tan emotivos, que qué más puedo decir, me quedo sin palabras, hablan desde el corazón, y eso me representa también, pero qué puedo decir, hablar desde mi experiencia, desde el día uno que inicié este camino, ¿no? Y bueno, voy a hablar de tres etapas de mi proceso, y estas etapas las distingo como hitos que estoy recién ahora procesando. Entonces, el primero fue la decisión de tomar este programa del doctorado de la UBA, que lo tomé por el gran prestigio que tiene la UBA, sus 200 años de historia, su gran nivel educativo, y la posición en uno de los más altos rankings en Latinoamérica, ¿por qué no tomar este gran desafío? Además de que fue recomendado por mi gran profesora del Magistro de la Universidad de Chile, la doctora Pilar Moraga y la doctora Ana Liborián, o sea, qué menos podía ser que hacerles caso a tan prestigiosas doctoras, y también de la referencia de destacados profesores de esta casa de estudios, que tomaron este mismo programa. Y bueno, esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, cuando inicié los cursos del doctorado, recibí el correo de bienvenida del doctor Ricardo Rabinovich Bertman, que comenzaba con noble amigo, y luego terminaba con las palabras finales, un doctorado te abre la cabeza, o no sirve para nada. Y ahí me di cuenta que estaba por iniciar un camino hacia otro nivel de pensamiento humano, cultural y jurídico, y sabía que no iba a ser una experiencia ni fácil ni común, y que se ha destinado a una etapa hermosa, por supuesto, con muchos desafíos, sacrificios laborales, personales, familiares, pero nutritiva, en mente y espíritu. Y en esta etapa de la cursada en forma electrónica, durante el año 2021, desde enero del 2021, que pudimos conocernos con compañeras y compañeros en estos pequeños cuadritos de la computadora, y que pudimos hacer alianza a través de todos los medios digitales, WhatsApp, y pudimos debatir, llamarnos, hacer trabajo, compartir información, y hacer amistad, y amistad fidedigna. Y esta herramienta la hicimos como una ventana hacia otros países, como decían mis compañeras y compañeros. Conocimos países y vivencias de otras culturas, otros acentos, como el colombiano, ecuatoriano, brasileño, argentino, peruano, boliviano. Conocimos compañeras y compañeros de China, de Angola, entre otros países, y qué maravillas de equipos. Y en el transcurso del año, en los cursos, los módulos, la entrega de trabajos, las altas exigencias, el debate, la entrega de conocimientos, también eso ha significado harto trasnoche y postergación de la vida personal y la familia. Y en relación a la experiencia telemática, ha sido facilitadora. Permitió que trabajáramos desde nuestro hogar y paralelamente mezclarnos todas nuestras tareas en la construcción de nuestros espacios. Pero, como han dicho nuestros maestros, fue un bote salvavidas, pero ya queríamos llegar a tocar tierra. Entonces viene esta etapa final, que marca aún más este camino que tomé hacia el doctorado, donde elegí asistir de forma presencial. Cuando se dio la noticia y nos comunicaron mediante correo electrónico, que en enero del 2022 se abrían las clases híbridas, no tardé en comprar mi pasaje a Buenos Aires, y preparar todo para estar el 2 de enero en esa bella ciudad. A pesar de que la pandemia no da tregua y podía existir algún riesgo en este viaje. Y al llegar, estábamos felices de vernos, tomamos todos los reguardos cuando nos enfrentamos a esta presencialidad que duró una semana, la cual fue maravillosa, y sin embargo el brote del ómicron nos alejó de las aulas. Y no nos quedó el remedio de aislarnos y volver al zoo. Claro que no todo es perfecto, y muchas cosas quizás son más mejorables, son perfectibles, y claro, posiblemente a todas las amigas y amigos que no pudieron asistir, por supuesto que quizás no se cumplieron todas sus expectativas para todas y todos. Pero sin embargo estas dificultades, yo destaco que el equipo de la UBA estaba preparado para todo, y nunca me sentí sola, ni desanimada. Por el contrario, continué dispuesta a avanzar según el timing y con la energía que ellos me transmitieron. Participé de las clases de la segunda semana, a pesar de la enfermedad, la fiebre o el cansancio, y además de la grata experiencia que significó preparar la ponencia para dialogar desde el sur, de la que me sentí muy honrada de participar. Y esto porque sentí el compromiso que demostraron profesoras y profesores en el doctorado, y eso fue a prueba de todo, y yo no podía quedarme atrás, por lo tanto, sin el mismo nivel de compromiso, y continué. Y de eso no me arrepiento ni un segundo, a pesar de todas las dificultades. En esta experiencia también quiero destacar que, sin duda, todo el equipo de profesoras y profesores, como el doctor Ricardo Ragnovich, los profesores doctor Nacho Tedesco, el doctor Sandro Laza, el doctor Enrique Morales, el doctor Gustavo Ferreira, el doctor Jorge Berchon, el doctor Enrique del Percio, además de continuar las clases tal como siempre han sido en la entrega de valiosísimos aportes al conocimiento, fueron un apoyo humano, generoso, solidario y súper cercano. En el tiempo que estuve en Buenos Aires, sin duda todos y todos me dieron apoyo, compañía, comprensión y ayuda, en todo sentido. Y sentí una familia y un hogar en la UBA, con mis profesores, profesoras y mis compañeras y compañeros, que también se hicieron presentes. Y por último decir que la presencialidad que antes fue normal siempre y que ahora parece que es un lujo, es la mejor forma de aprender más allá de la entrega del conocimiento, más bien de la forma de hacer universidad, de generar el debate y sacar el mejor provecho de esta gran experiencia que hemos elegido con mis compañeras y compañeros en este camino. Expreso mi gratitud y la confianza que ha sido lo correcto de haber estado en este hogar, que es la Facultad de Derecho de la UBA, y continuar en esta senda hacia la tesis doctoral, que sin duda implica disciplina, método, pero también relacionarse con profesores, profesoras, compañeros y compañeras de una forma más cercana. Y es verdad que los costos personales y económicos fueron significativos con la decisión de estar en Buenos Aires en enero, pero se me ha demostrado con crisis que fue la decisión correcta. En este tiempo he aprendido tanto o más en las conversaciones con profesoras y profesores y compañeros que en un año de Zoom, que fueron a acompañar por supuesto decenas, vinos, y que han contribuido con muy cincel para pulir el diamante que quiero ver al final del proceso. Y la experiencia con estos grupos que están detrás también de las pequeñas imágenes que se proyectaron en el computador, también ha sido súper humana, gratificante, ver todos los mensajes de cariño y solidaridad que manifestaron cuando estuvimos enfermas, las compañeras en Buenos Aires, también fue muy, muy acompañador, fue maravilloso sentirles desde la distancia pero presente. Y a pesar de las dificultades que nos ha impuesto la pandemia, y por supuesto de todas las personas que ya no están entre nosotros, destaco que el programa del doctorado sigue adelante, nos da el ejemplo de perseverancia, de que no podemos bajar la guardia, puesto que si hay lucidez, tenemos la energía. Este programa de doctorado nos ha permitido abrirnos hacia otros enfoques de las problemáticas jurídicas que nos atañen en Latinoamérica, y nos da el desafío de avanzar en construir otros mecanismos del pensar jurídico en relaciones con las nuevas tendencias y problemáticas globales. Compañeras y compañeros, que nada nos detenga. Les doy muchas gracias por escucharme, gracias a todos nuestros profesores, gracias infinitas a mis compañeras y compañeros que estuvimos presencialmente. La experiencia vivida en Buenos Aires no tiene comparación, realmente me ha abierto la cabeza, como dice el doctor Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Mindy. Muchísimas gracias. En tu persona y en la persona de Ema, agradezco una vez más a todas las queridas amigas y amigos que han viajado a Buenos Aires en este maravilloso periodo de retorno, de regreso, de reinicio. Aprendimos algunas cosas de repente, porque uno vive aprendiendo, y gracias a Dios hoy terminamos la segunda quincena con un grupo maravilloso también, como lo fue el de la primera, de seis estudiantes, y gracias a Dios terminamos aparentemente sin coronavirus. Yo debo reconocer que cada día cuando llegaba, contaba, uno, dos, tres, cuatro, y ya están todos, muy bien, están todos, cuando me mandaban las fotos que tomaban, yo contaba, ¿verdad? Eso bueno. Evidentemente hay que cuidarse, hay que seguir normas de mínimos cuidados y demás, y como hablamos en un momento entre nosotras allí, cuidar cada uno al otro, y cuidar cada cual a la otra persona, o sea, cada una de nosotras está en manos del resto del grupo, entonces, bueno, cuidarnos mutuamente, que creo que es la mejor manera, o sea, aprender un poco, en esta peste que fue tan poco solidaria en general, a nivel humanidad, tratar de aprender un poquito de solidaridad, de realmente, o sea, sacar de algo tan malo alguna cosita buena, quién sabe. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a cerrar las exposiciones de estudiantes de este periodo, con un querido, entrañable amigo, que hemos tenido el enorme placer de tenerlo también físicamente con nosotras en Buenos Aires, ahora en el mes de enero, que, como decía antes, no se enfermó de coronavirus, porque el virus lo ve y se va para otro lado, no quiere saber nada, ni el virus, él empieza a hablar al virus, el virus se va, dice, no, no, mejor me voy para otro lado. Querido hermano Joao Augusto Pinto, de Brasil, te escuchamos con el enorme cariño que siempre genera tu presencia y tu amistad. Adelante, Joao Augusto, conecta micrófono. Es una alegría inmensurable revivir a tantos colegas, estimados y profesores distinguidos. Los compañeros que me precedieron estaban felices en sus exposiciones, todos celebrando la alegría desenfrenada de participar en los módulos que finalizan este verano. Para mí, en particular, del 12 al 15 de enero de este año, de manera presencial, culminé el módulo 2, el último que me correspondía en el curso intensivo de preparación al doctorado. Como dije en un reciente artículo publicado en la prensa baiana, la satisfacción de trabajar con el profesor doctor Ricardo David Rabinovitch Bergman, coordinador del doctorado, distinguido jurista, profesor emérito, justificó mi presencia. Además, también tuvimos clases en dos turnos, con descanso para el almuerzo, con las excelentes profesoras doctoras Lidia Garrido Cortobera, María Isabel González Nieves, respectivamente, profesora catedrática de Derecho Civil y investigadora de Derecho y Economía. Pues bien, examinamos aspectos del derecho positivo y gente en América Latina, pero siempre desde una mirada crítica con apoyo en la filosofía, en las ciencias sociales y culturales, capaz de brindar herramientas científicas para una mejor comprensión del fenómeno jurídico, la hermenéutica de las leyes, la aplicación de la jurisprudencia. Deseo, sin embargo, homenajear a este equipo que dignifica la UBA, profesores de los módulos 1-3-4, anteriormente atendidos por mí. Entonces, volviendo en el tiempo, debido a la pandemia del COVID-19, la peste del siglo XXI, el primer módulo del doctorado en Derecho Civil asistí por videoconferencia de 18 a 25 de enero de 2021, con respectivamente la profesora Laura Noemi Lora, quienes nos presentó la asignatura Sociología Jurídica. Elegancia y simpatía, además de una excelente didática, son las señas de identidad de sus clases. Profesor doctor Ezequiel Abásalo, Historia del Derecho. Como los demás, profundo conocimiento de su disciplina. Objetivo, culto. La profesora doctora Nancy S. Cardinó, la reina de la metodología de la investigación, explicando con rara claridad. Profesor doctor José María Manzón, profundo conocedor, como pocos, de filosofía de la derecha. En modo tres, también por videoconferencia, yo cursé de 5 al 28 de julio de 2021, con la excelente profesora doctora Lidia Garrido Porto Apera, contratos civiles laborales, coordinadora del doctorado en Derecho Civil, como siempre, brillante. Profesora doctora Natalia Estriguín, Derecho Civil Laboral, también con precisión didática, reconocida por nosotros, nosotros, sus alumnos. Profesor doctor Leandro Vergara, un fidalgo no trato. Dispongas con rara felicidad su tema, su disciplina, obligaciones, nuevos desafíos. Por su vez, el profesor doctor Carlos Elías Pregno, en su bioética, es profundo conocedor de las transformaciones tecnológicas a servicio de la justicia, de la justicia, preciso en sus clases. El profesor doctor Damián González Saldberg, con su género y derecho, tiene la rara sensibilidad de intentar comprender los pensamientos de sus alumnos, apoyando sus reflexiones con seguridad, madurez, experiencia en la enseñanza, que brilla. En modo 4, yo cursé de 19 al día 31 de julio, también por videoconferencia. El compatriota, profesor doctor Wilson Alves de Souza, microterránio de Bahía, habló con objetividad y precisión sobre acceso a la justicia en Latinoamérica. El profesor doctor Damián González Saldberg, también de forma clara, precisa, habló acerca del matrimonio civil de los homoafetivos en Brasil, una decisión del Supremo Tribunal Federal, comentando la doctrina y acuerdo del órgano colegiado. Por su turno, el profesor doctor Sisto Sánchez Lauro, con propiedad, explanó la posición del derecho positivo brasileño acerca de la titulación de tierra de los indígenas, comprobando pleno dominio sobre el tema, con excepcional clareza didáctica. El profesor doctor Sebastián Sancari, comprobando pleno conocimiento de su materia, habló con elegancia y precisión sobre democracia, debates atuantes. Mi compatriota brasileña, profesora doctora Flávia Piovesan, especialista en la materia, compartió sus exposiciones con el profesor doctor Ricardo Rabidovich Berkwan, quienes están perfectamente involucrados en los estudios actuales de los derechos humanos. Finalmente, el profesor doctor Jorge Luis Rogero, especialista en derecho y literatura, renombrado investigador del tema, habló con precisión acerca de análisis literario y jurídico de la obra de Jorge Luis Gómez. Pero, lo que más marcó nosotros alumnos fueron las sabias y orientadoras palabras de nuestro maestro coordinador, profesor doctor Ricardo, quienes aplicaron en la práctica en sus clases la orientación cuando nos informara sobre la realización de los módulos presenciales en enero de 2022. Así, que disfrutemos de las palabras llamativas, células solares, capaces de iluminar nuestras mentes. Entraremos desde una óptica multidisciplinaria la apasionante temática del abordaje jurídico de la persona. Lo haremos de un modo crítico y libre, abierto y sin dogmas, procurando apoyar el reducido pensamiento propio de cada cual. Nunca la repetición de otras personas sean quien fueran. No soy dono de verdad alguna. Defiendo humildemente y sin embargo una visión del derecho como fenómeno social, cultural, antropológico. Por ello, procuro apartarme de las ópticas normativas ansiadas en el estudio de las leyes y las sentencias. No creo en el estudio del derecho como una transmisión, un aprendizaje, obscuente de la realidad para reproducirla, sino en un duro compromiso con la construcción de un mundo mejor, partiendo de la asunción triste pero difícil de repartir de que el actual es malo. La crisis mundial evidenciada ante el estallido de la peste ha puesto en claro, crudamente, que el derecho no es la ley, que la verdad no reside en las declaraciones ni en los tratados, como tampoco en las constituciones, sino en la realidad social. Pienso que debemos alimentar la cultura general, nos limitamos a la lectura de libros de temática jurídica, destacar la antropología, la literatura, el cine, las artes plásticas, la música, opino que quien se doutora en derecho debe tener buena base histórica, lecturas críticas de los principales filósofos, no digo del derecho, y rudimento, al menos, de antropología de sociología. Estos criterios apuntaron mi modesta pedagogía. Mi lema es un doutorado que abre la cabeza o no sirve para nada. Estas palabras fueron para nosotros, sus alumnos, un grande honor, más que una lección de derecho, de hecho, una lección de vida que encaja perfectamente en la nueva forma de mirar, interpretar y vivir el derecho. Su vida, estimado profesor Ricardo, es un faro para nosotros, capaz de conducir nuestro barco por mares embravecidos, hasta entonces, hacia el puerto seguro de nuestra mayor conquista intelectual, el anhelado grado de doctor en la renombrada y consagrada facultad de derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires, República Argentina y tantas tradiciones desde 1821, difundiendo el conocimiento por toda América Latina y hoy por el mundo, gracias a profesores de su talla. Pero, rego la comprensión de todos los demás distinguidos maestros. Nadia lo supera como investigador, jurista, profesor, modelo de ciudadano. Y permíteme, en mi pequeño bagaje intelectual, considerarte mi hermano en sueños y aspiraciones. Dios los bendiga, muchas gracias a todos. Gracias, Joao. De todo lo que dijiste, lo único que estoy de acuerdo es en que somos hermanos. De todo lo otro, te agradezco mucho de lo que dijiste, pero ni siquiera estoy de acuerdo con mis palabras, pero sí en que somos hermanos, en eso sí, y que te quiero muchísimo además. y que realmente ha sido muy lindo compartir esta experiencia de esta primera quincena contigo y con todo ese grupo maravilloso. Hay que reconocer que Joao me viene insistiendo en que hagamos cursos presenciales de nuevo desde el año pasado y me manda unos e-mails absolutamente coercitivos que dicen ya compré los pasajes y reservé el hotel. Este hombre compró los pasajes y reservó el hotel hace un año, hace un año, pero cómo puede ser que no se abran las clases presenciales. Estábamos con un pico de casos de coronavirus terrible con la variante de Manaus y todo. Dice, yo ya compré el pasaje y ya reservé el hotel. ¿Cómo compró el pasaje y reservó el hotel? Dice, esto es un desastre. ¿Cómo puede ser? Están cerradas las fronteras y usted va y compra el pasaje. Yo ya compré el pasaje. Bueno, al final tengo que decir la verdad, en gran medida abrimos la presencialidad física ahora por sacarnos de encima a Joao Pinto porque ya era una cosa que era una presión permanente. Este hombre compraba pasajes, no sé cuánta plata ha perdido cambiando fechas de pasajes y cambiando periodos de hotel. no lo quiero ni pensar varias veces el costo del doctorado, pero realmente una fuerza, una tenacidad en portugués, una teimosía, palabra linda en portugués, una teimosía, realmente maravillosas. Bueno, vamos a seguir escuchando acentos entonces, pero ahora vamos a escuchar acentos con un profesor. Vamos a escuchar acentos con un profesor porque aquí están varios profesores y profesoras de otros países. La palabra extranjero siempre me resultó una palabra chocante y además no sentimos como tales ni a nuestros estudiantes que no son de Argentina ni a nuestros profesores que no son de Argentina. Desde el otro lado del océano Atlántico nos acompaña desde hace muchos años ya en el programa y recién ha sido elogiado. Yo tenía bastante miedo porque yo fui tomando examen a cada uno de los profesores y fue diciendo el resultado. Por suerte no nos puso nota. Por suerte no nos puso nota. Yo pensé que nos iba a empezar a poner calificación. Recién cuando empezó con cada uno hizo tal cosa y ahora nos entra a poner nota. Y la muy justificada alabanza fue entre otros para el querido profesor Sixto Sánchez Lauro que desde su hermosa Extremadura toma en este momento siendo para él una hora muy tardía de la noche la palabra te escuchamos querido Sixto. Adelante. Muchas gracias querido Ricardo después de estas hermosísimas palabras estos discursos tan elocuentes de los alumnos del programa la verdad es que no sé qué poder decir solamente felicitaciones para este nuevo periodo del programa para esta clausura del programa del verano 22 bueno trataré de enhebrar o de enjaretar alguna idea y para ello me voy a ir como ya mencionabas al inicio a este poeta universal Antonio Machado esa frase machadiana que aparece en el frontispicio del panel del programa se hace camino al andar esta frase de Machado siempre la he interpretado en la medida que nos habla de avanzar siguiendo nuestra propia brújula siempre la he entendido de manera que lo que Machado quiere decir es que hemos de construir nuestra propia ruta de trazar y luchar por el itinerario que nosotros nos proponemos que nosotros nos comprometemos bien esto me parece muy interesante el traerla aquí a este frontispicio porque es un poco la historia del programa define muy bien el espíritu del mismo está en la historia del programa tal como yo tal como yo lo entiendo ahí veo en esta frase el deseo de alcanzar o imaginar algo superior sin dejar de lado sin olvidar la realidad ahí es donde veo esto y donde veo ese espíritu del programa por tanto yo traería también una frase de Machado que está al hilo de lo que también se comenta aquí esta frase que dice que si es bueno vivir todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar así siento yo a los alumnos del programa con los que he conectado con algunos sigo conectado y por tanto para todos para toda la comunidad académica del programa de posgrado vuelvo a repetir esta frase que en estos momentos de adversidad yo creo que se hace más elocuente aún por tanto esta frase de se hace camino al andar creo que es muy útil en estos momentos mi frase última por tanto es adelante adelante uva gracias Ricardo por permitirnos estar dentro de este hermoso y brillante programa buenas noches desde España gracias queridísimo Sixto gracias desde el corazón gracias a ti gracias a Wilson Alves de Sousa que está aquí presente como siempre desde Brasil gracias a Isabel Jimena que está como siempre desde Chile gracias a Tania Mota de Oliveira que está desde Brasil también gracias a cada una y a cada uno de los profesores y las profesoras que desde tantos países del mundo nos están acompañando un recuerdo unánime un envío de cariño hacia el Valhalla para Carlos Ramos Núñez que se nos fue hace nada hace poquito y que era tan entrañable compañero de este equipo de docentes y que la verdad que duele pensar que no va a estar más en el aula 241 ahí en nuestras eternas y algún día sería bueno que televisables discusiones en el aula 241 realmente va a doler Carlitos no tenerte y y realmente realmente eh cuántas cosas han pasado y cuánto camino hemos hecho no caminante no hay camino sino estelas en la mar Emma Faría Rubia Cavalcanti que dentro de unos días Dios mediante estarán en Girona eh si pueden muy cerquita está Collier apenas se pasa a Francia y ahí hay una tumba muy modesta muy humilde que está apenas entra al cementerio lleven una rosa lleven una rosa y póngansela a Machado póngansela a Machado Machado murió el poeta como decía Serrat murió el poeta lejos del hogar no tan lejos pero ahí estaba y murió del otro lado de la frontera apenas cruzó apenas cruzó y yo creo que el derecho tiene que recordar porque insisto en que no puedo entender aquello de enseñar entre comillas derechos humanos a partir de declaraciones de convenciones de leyes de constituciones y de principios y no hablar del dolor y no hablar del dolor no hablar del sufrimiento no hablar de la sangre no hablar de las lágrimas no hablar de las lágrimas caminante no hay camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar pónganle una flor a Antonio Machado en su muy humilde tumba y compartan con él unos segundos se lo merece se lo merece y también vamos a hacer el tan postergado viaje que nos quedó cuando se declaró la alarma el día siguiente de la declaración de alarma nos íbamos a ir con el tren a Port Bow a hacer un homenaje a Walter Benjamin que se suicidó en Port Bow ahí muy cerquita de Girona bueno ahora iremos a Port Bow a homenajearlo a Walter Benjamin en el lugar donde estuvo su tumba porque luego fue a la fosa común pero allí iremos queridas amigas queridos amigos en representación de los profesores y profesoras de la facultad desde el principio o de Argentina o como quieran decirlo les vamos a pedir que nos transmita unas palabras a la querida y siempre presente profesora que ustedes veían en el video que pasé al principio junto con el grupo original profesora doctora Marta Biaggi conecte por favor el micrófono la escuchamos con mucho cariño ahí está ahí está ahora sí bueno muy agradecida realmente por por estar acá en este en este regreso y y sentí la fuerza de esa palabra que dijiste Ricardo porque viendo hoy ese video inicial del 2008 que también me emocionaba bastante ver esas caras y y recordar todo ese momento inicial y que parece mentira que pasó tanto tanto tiempo y y tantas tantas cosas se fueron tejiendo creo también que se tejen tanto como conocimientos y y triunfos académicos para quienes están haciendo este doctorado y terminándolo con con tanto con tanto éxito tanto como esos éxitos académicos lo que se tejen son tramos de vida y y realmente en esos tramos de vida estamos enlazadas personas que tenemos emociones sentimientos diversos y y complementarios y y compartimos un un espacio que es espacio vivido y el hecho de de estar otra vez así presentes presentes físicamente físicamente para mí fue un impacto grande volver este año después de dos años porque en marzo del del 2020 cuando empezaron las clases regulares en la facultad bueno empecé a dar no sé si dos clases o tres ya la tercera creo que no y y automáticamente pasaron estos más de dos años y entonces volver a entrar a la facultad físicamente y y ver a esos cinco seis valientes y y algún otro que se acercó como mindy también que nos conocíamos del cuadrito de del cuadrito digital y nos vimos físicamente para para saludarnos así que realmente creo que suceden muchas cosas y y todo eso es importante guardarlo fue expresado de maneras diferentes y con bellísimas palabras por cada uno de los de los colegas que que me precedieron así que solamente sumarme a esas bellísimas palabras y agradecer a todos a mis colegas a los directores Ricardo a los recanos a todas las personas que que hacen que hacen posible y que acompañan desde diferentes tareas y la alegría eso de poder estar nuevamente nuevamente acá y bueno y seguir en esta tarea que tanto me gusta y me da muchísima alegría siempre encontrarme con queridos colegas con nuevos colegas con nuevos estudiantes y con antiguos estudiantes así que eso me sumo en lo en lo afectivo muchísimas gracias y muchísimas felicidades y éxitos para todos en todas las cosas de su vida gracias muchísimas gracias querida Martiña muchísimas muchísimas gracias gracias por haberte plegado junto con varias de las colegas y varios de los colegas a este regreso a la a la docencia presencial física muchísimas gracias y ahora vamos a restablecer a instancias de Ema a instancias de Silvia Nona y de varias personas más llegó el momento de restablecer nuestra tradición que empezamos hace dos años de terminar estos encuentros con un brindis vamos a en ese brindis sumar también el recuerdo y alzar también las copas por quienes se han ido les propongo una cosa como los tomé de sorpresa con esto del brindis entonces paso el vídeo de los países que dura muy poquito y en ese tiempo vamos a buscar una copa y alguna bebida que sea quienes no toman alcohol problema de ustedes recuerden que no está totalmente demostrado desde un punto de vista científico pero parece que brindar con agua trae mala suerte recuerden que Dios sabe que es lo que han puesto en la copa aunque la disimulen y puede ser que traiga mala suerte no lo sé pero váyanse a buscar algo y una copa y algo que tengan por ahí y mientras tanto pongo el vídeo cuando termine el vídeo nos encontramos y hacemos el brindis así que sacamos el fondo virtual quiero antes agradecer porque ustedes hicieron algo muy lindo quienes hablaron y muy muy bueno y muy digno de elogio recordaron a nuestro personal administrativo que como bien dijeron ustedes como bien dijo en su momento Javier como bien dijeron ustedes dijo José en su momento sin ellos y sin ellas no se podría hacer nada y quiero agradecerles por el nombre Bruno que también se contagió de coronavirus en la primera quincena gracias a Dios ya salió adelante Karina Romina y Javi a cada uno de ellos que son quienes estuvieron ahora y a Leo Cedrón que fue el que organizó todo el tema de los cursos híbridos y demás a todos ellos nuestro agradecimiento y nuestro cariño nuestro agradecimiento también a todo el personal de contabilidad al personal de limpieza que realmente hay que reconocer que el sector de posgrado brillaba parecía un espejo verdaderamente al personal de seguridad que ha estado acompañándonos en todo momento a Elizabeth que nos estuvo sirviendo con tanto cariño los breaks y los cocktails durante este periodo y por supuesto el agradecimiento a nuestro querido decano el profesor doctor Jesús Buérez nuestro agradecimiento al querido vicedecano que siempre es un apoyo permanente el profesor doctor Marcelo Gebhardt además profesor activo del programa nuestro agradecimiento al señor director del departamento de posgrado y futuro decano de la facultad si Dios quiere el profesor doctor Leandro Vergara a la queridísima secretaria académica de la facultad profesora también del programa doctora Silvia Nona que nos estuvo acompañando en el acto de apertura a nuestro entrañable subsecretario académico de la facultad querido profesor Lucas Bettendorf quiero agradecer a cada una y a cada uno de los cuatro coordinadores de las áreas a Lidia Garrido Cordovera del área de Derecho Civil a Viridiana Díaz-Aloy del área de Derecho del Trabajo a Nacho Tedesco del área de Derecho Penal y a Gustavo Ferreira del área de Derecho Constitucional quiero agradecer desde el corazón a cada una y a cada uno de los profesores y las profesoras que como bien dijeron ustedes son extraordinarios más extraordinarios todavía porque tienen que soportar a un pésimo director pero realmente quiero agradecerles desde el alma porque si no fuera por esa calidad humana por ese compromiso que tienen con todo esto que hacemos realmente hace tiempo que hubiéramos abandonado hace tiempo que hubiéramos dejado esto pero uno ve la fuerza que ponen las ganas que tienen uno ve que uno les dice te va a tocar un grupo de cinco alumnos y siempre dicen que sí pero dicen que sí con alegría con ganas como si fuera un grupo importante no hay problema Isabel González Nieves dice a mí no me importa cuántos son yo siempre voy a estar allí y lo mismo dice Andrea Gastrón y lo mismo dice Nancy Cardinó y Noemí Rempel Iñaki Anitua Sixto Sánchez Lauro Wilson Alves de Sousa cada una Tania Mota de Oliveira cada una y cada uno de ustedes es el querido Sandro Laza Payero que mañana se va a llevar a los alumnos a visitar el cementerio de la Recoleta no se lo pierdan él conoce a todos los muertos se trata con ellos diariamente en el club de los vampiros no se pierdan la visita si pueden Mindy ya la hizo casi él la lanza en una bóveda sepulcral por suerte pudieron salvarla pero realmente realmente es maravilloso trabajar con ustedes es maravilloso trabajar con ustedes por el futuro por la vida ustedes saben que me gusta el brindis judío Lejaim por la vida por la vida por la esperanza por los sueños por el doctorado de cada uno y de cada uno de ustedes por todas las personas que se quedaron en el camino y no pudieron estar hoy aquí brindando con nosotros por cada por cada sueño por cada proyecto por cada ilusión que se cumpla que se cumpla y que sigamos construyendo fraternidad paz futuro desde nuestro humilde programa de cursos para el doctorado salud 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 salud